Parece un proyecto más bien de ciencia ficción, sin embargo, son ya muchos los intentos de unir España y Marruecos mediante un puente o un túnel que atraviese el estrecho de Gibraltar, y estos días hemos sabido que vuelve a ponerse sobre la mesa. Aunque suene más a fantasía que algo tangible, llevamos muchos años con intentos siempre fallidos de aprobar un proyecto que una España y Marruecos, Europa y África mediante una conexión ferroviaria y de carretera. Muchos intentos finalmente desechados por diversos motivos, especialmente por la complejidad en su ejecución y por supuesto por su alto coste. Sin embargo, estos días se ha recuperado del cajón de proyectos olvidados y vuelve a coger aire. A pesar de que siempre se ha hablado de la viabilidad de un puente, la conexión por túnel siempre ha sido la más factible. Un puente tendría muchas dificultades que un túnel evitaría, como las famosas corrientes de aire que se producen en el estrecho y que supondrían todo un desafío para la ingeniería. Sin olvidarnos de la gran densidad de tráfico marítimo del estrecho que obligaría a diseñar un puente aún más complejo para sortear sus múltiples obstáculos, siendo por tanto el túnel la opción más viable y que de hacerse algún día sería la elegida. Recientemente hemos conocido que en los presupuestos de España de 2023 se incluye una transferencia de capital de 750.000 euros para retomar el proyecto concebido para enlazar la península española y Marruecos a través de un túnel ferroviario submarino que cruce el estrecho de Gibraltar, una conexión entre ambos países soberanos que se analiza desde hace ya más de cuatro décadas. Aunque la cifra aún es pequeña, ya se está hablando de el paso definitivo encaminado al inicio de las posibles obras. La empresa responsable del estudio de viabilidad en el lado español es la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del estrecho de Gibraltar. La encargada de esta iniciativa ha dado a conocer en recientes fechas que en 2021 se la incorporó entre las posibles beneficiarias de fondos europeos del Plan de Recuperación Español para tratar nuevos estudios sobre esta infraestructura, a pesar de la congelación de las relaciones que todavía en aquel entonces existían entre España y Marruecos y que se desencallaron meses atrás. Estos 750.000 euros están contemplados en las actuaciones destinadas a la red transeuropea de transporte y que ayudarían a actualizar un anteproyecto hecho desde hace ya tres lustros, aunque incorporando los últimos avances técnicos en este campo, aunque en 2022 ya hubo una partida similar para relanzar el proyecto. Los intentos de juntar ambas orillas del estrecho permanecen desde hace más de un siglo sobre la mesa, aunque en el concepto actual se remonta a una declaración común de España y Marruecos en nada menos que en 1979. La actualización de ese anteproyecto se justifica en que los avances técnicos y tecnológicos registrados en los últimos 15 años en el ámbito de la construcción, gestión y explotación, así como el mantenimiento de obras subterráneas y submarinas suponen un salto espectacular, por lo que de rescatar la idea se debería adecuar a los tiempos actuales, que además incluiría una modificación del trazado que anteriormente estaba previsto, con la decisión de integrar el túnel de enlace fijo en el estrecho con la infraestructura de transporte ferroviario del campo de Gibraltar, así como sus elementos clave, como el puerto de Algeciras, siendo un túnel ferroviario mixto para pasajeros y mercancías, por lo que si hubiera suerte este proyecto podría incluirse incluso en el corredor mediterráneo, ayudando así al apuntalamiento del mismo en la zona de Gibraltar, posiblemente la más retrasada de todo el proyecto a día de hoy. Estos cambios suponen trasladar la terminal norte hasta la zona de San Roque Los Barrios, en Cádiz, para integrarla en el correspondiente posible corredor ferroviario de la red de transportes europea, lo que conlleva a prolongar el túnel varios kilómetros desde la inconexa ubicación prevista actualmente en Tarifa entre los parques naturales del Estrecho y de los Alcornocales. Tenemos que recordar que tras el visto bueno de Bruselas al plan de recuperación de España, la empresa que estudia el proyecto firmó en agosto de 2021 un encargo de asistencia técnica con la empresa pública de ingeniería INECO por un importe de unos 800.000 euros según se recoge en el portal de contratación del estado, a partir del cual se han elaborado dos informes sobre el estado actual de este proyecto. Otro detalle interesante es que hace un año el máximo responsable de esta empresa viajó a Alemania para reunirse con representantes de la empresa germana líder mundial en el mercado de tuneladoras, de cara a actualizar el diseño de la tecnología que podría abordar la excavación de la galería necesaria para este megaproyecto. Según la empresa estatal se abren perspectivas muy favorables a la vista de los avances en las capacidades técnicas de este tipo de sistemas de perforación y excavación y de las experiencias más recientes en la construcción de túneles profundos en el subsuelo marino, eliminando así las posibles dudas que podía suponer en sí este túnel y si podía ser o no viable. Aún así hay que tener los pies en la tierra, pues además del alto coste y la complejidad del proyecto, de llevarse a cabo necesitaría un fuerte impulso por parte de la Unión Europea, la cual al menos a día de hoy no considera esta conexión con Marruecos como una prioridad estratégica de la Unión, por lo que de no cambiar estos intentos de relanzamiento podrían volver a caer en saco roto, más aún en tiempos de máxima incertidumbre económica y geopolítica. Este proyecto implicaría construir un túnel por el lecho submarino de la zona de la Unión entre el Mar Atlántico y el Mar de Alborán, al estilo del Eurotúnel que conecta Francia y Reino Unido a través del Canal de la Mancha, desde 1994. Hay que recordar que la última versión publicada del proyecto fue de hace una década y en él se contemplaba un trazado de doble tubo de 42 kilómetros entre las terminales norte y sur para unir en poco más de media hora ambos continentes. Se preveía un servicio múltiple de pasajeros, mercancías y trenes lanzadera para coches, autobuses y camiones, con una previsión de unos 9,6 millones de pasajeros en 2030 y el tránsito de 7,4 millones de toneladas de mercancías para ese mismo año, datos evidentemente que ahora quedarían muy obsoletos. El proyecto estaría compuesto de dos túneles ferroviarios conectados por un túnel de servicio, con una profundidad que podría llegar a los 300 metros, lo que le convertiría en el más profundo de su clase en el mundo. Su construcción podría durar en torno a 15 años, por lo que entre fases previas, estudios y construcción, como muy pronto, no estaría listo antes de 2040. El túnel uniría Punta Malabata, cerca de Tanger, con Punta Paloma, a 40 kilómetros al oeste de Gibraltar. Curiosamente, el punto desde el que comenzaría el túnel no sería el de la distancia más corta entre los continentes, donde el estrecho es mucho más profundo, sino el que permite unir ambas orillas en una zona menos profunda. En cuanto al posible coste, todo indicaría que debería superar con creces los 5.000 millones de euros. Imposible, por tanto, de ejecutar sin financiación y ayuda europea. Hay que recordar que, por ejemplo, el famoso Eurotúnel, que une Francia y Gran Bretaña, es el proyecto más parecido en líneas generales, con una longitud de 50,5 kilómetros y una profundidad máxima de unos 50 metros, tardándose en construir 6 años, a pesar de su complejidad y altos costes, al transportar un gran volumen de pasajeros y mercancías, que le han llevado a generar en torno a 1.000 millones de euros de facturación anual. Por lo que, a pesar del coste inicial estimado en 16.000 millones de euros, ya se considera una infraestructura más que amortizada, siendo un sistema de explotación similar al que tendría el túnel entre Marruecos y España. Un túnel que, sin duda, por sus características técnicas e históricas, parece merecer, por fuerza propia, un próximo vídeo en el canal. Sin duda, el Eurotúnel es el espejo en el que mirarse de llevarse a cabo este proyecto, ya que el tráfico de pasajeros y mercancías por el estrecho daría un salto cualitativo sin precedentes, por lo que, más allá de lo rocambolesco que pueda sonar o de su alto coste y máxima complejidad, podría ser una infraestructura más que viable, a largo plazo e incluso rentable. Sea como fuere, de momento es más ficción que realidad y parece más lejos en el horizonte que otra cosa. En cualquier caso, sólo la noticia de su reaparición había que contarla. ¿A ti qué te parece este proyecto? ¿Lo ves imposible o quizá factible? Seguiremos atentos ante cualquier avance o novedad con esta verdadera megaconstrucción. Suscríbete al canal, encantado de leerte tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.